Quien habla mal de esta relación es todo un ignorante No tiene ojos que ven las cosas importantes La que llevamos en el corazón El mundo que inventamos tú y yo Quien habla no sabe que a tu lado olvido la tristeza Los golpes de la vida y todos sus problemas Y que en tus brazos yo encuentro la paz Esa que no me ha dado la sociedad Si estar contigo es perderme Ojalá nadie me encuentre en este paraíso Que vivo justamente cuando estoy contigo Yo soy feliz con lo que tú me das Te juro no hace falta nada más Si estar contigo es perderme Ojalá nadie me encuentre en este paraíso Que vivo justamente cuando estoy contigo Yo soy feliz con lo que tú me das Me basta tu presencia y nada más Si estar contigo es perderme Y nada Tú sabes que a tu lado olvido la tristeza Los golpes de la vida y nada más Los golpes de la vida y todos sus problemas Y que en tus brazos yo encuentro la paz Esa que no me ha dado la tristeza Y que en tus brazos yo encuentro la paz Y que en tus brazos yo encuentro la paz Me basta tu presencia y nada más Si estar contigo es perderme Ojalá nadie me encuentre en este paraíso Que vivo justamente cuando estoy contigo Yo soy feliz con lo que tú me das Te juro no hace falta nada más Si estar contigo es perder Si estar contigo es perderme Ojalá nadie me encuentre en este paraíso Que vivo justamente cuando estoy contigo Yo soy feliz con lo que tú me das Me basta tu presencia y nada más Si estar contigo es perderme Ojalá nadie me encuentre en este paraíso Que vivo justamente cuando estoy contigo Yo soy feliz con lo que tú me das Te juro no hace falta nada más Sin estar contigo es perderme Ojalá nadie me encuentre en este paraíso Te juro no hace falta nada más Yo soy feliz con lo que tú me das